No sé qué tiene tu mirada que me altera Que se pasen las horas junto a ti Bailando quisiera Baila lento, cerquita de mí Ojalá y el tiempo se parara aquí Besando tu boca, cada vez más lo que lo quita por ti Baila lento, cerquita de mí Ojalá y el tiempo se parara aquí Besando tu boca, cada vez más lo que lo quita por ti Baila lento, cerquita de mí 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 Ojalá y el tiempo se parara aquí Besando tu boca, cada vez más lo que lo quita por ti Baila lento, cerquita de mí Ojalá y el tiempo se parara aquí Besando tu boca, cada vez más lo que lo quita por ti Besando tu boca, cada vez más lo que lo quita por ti Besando tu boca, cada vez más lo que lo quita por ti Baila Baila Baila